Sí, mira, lo hemos platicado nosotros desde inicio de la administración, muy buena relación con los líderes estudiantiles, hemos estado con ellos en sus sedes, en sus escuelas, hemos trabajado con ellos diversas mesas y una de ellas es precisamente el que se respete con los sindicatos, que se respete la tarifa preferencial de los estudiantes. Digo, los estudiantes en esa parte no dejan de serlo por el hecho de ser vacaciones, sin embargo, yo creo que esos criterios son los que estamos empatando con los propios sindicatos, hay toda la disposición de los sindicatos, hemos estado nosotros también trabajando para que haya esa, en su momento de parte de los líderes estudiantiles también, revisión de que algunas credenciales o las credenciales todas estén vigentes, como lo marca la propia ley, el propio reglamento, que es el único requisito y con ellos aparte hemos trabajado junto con los sindicatos de la mano para ver las quejas más frecuentes que se tengan en cuanto a incidentes que se tuvieran de no respeto a la credencial o que algunos de los camiones de rutas que más frecuente toman los estudiantes tuviera alguna falla, alguna situación que podamos corregir, lo hemos estado haciendo. No solo señalan, sino también le damos un seguimiento para que se corrijan cualquier anomalía que se tenga, quejas que se tengan. No, es la credencial de la escuela, digo, recordarlo, nosotros no hemos tenido, ya en esta administración recibimos que el manejo que se tiene para hacerlo efectivo el descuento es con la credencial de la escuela. Bueno, mira, en su momento comentan que hubo algunos temas de inconformidad de parte de los sindicatos, porque algunas credenciales se duplicaban o había un manejo que no era el adecuado, se dejó hacer. Nosotros estamos revisando en su momento la viabilidad que se retomara en determinado momento o no, de acuerdo al consenso que se tenga, que para nosotros la parte primordial es el usuario, nosotros haríamos en su momento esa revisión y de ser factible retomarlo.